Bueno, ocho y media. Muy bien, presidente, buen día. ¿Qué tal, Antonio? Un gusto en orar a estar aquí. Bien, bueno, muchas gracias. Le contesto como el Papa. Bien, gracias. ¿Usted sobrevive? Yo creo que mucho más que sobrevivir. Creo que estamos saliendo del infierno de manera exitosa. Porque la realidad es que nosotros llegamos al poder con una situación que conjugaba los tres peores elementos de las tres peores crisis de Argentina. Básicamente, el desequilibrio monetario era peor que el que teníamos en la previa del 75. Era el doble, el desequilibrio monetario. Se llama, técnicamente, se llama Manny Oberjano o sobrante monetario. Y eso, por ejemplo, en el Rodrigazo, derivó en una multiplicación por seis de la tasa de inflación. Es decir, serían las condiciones que nosotros llegamos de 200 a 1.200. Pero como era el doble, quiere decir que había una inflación reprimida en ese sobrante dinero de 2.400%. Por otra parte, cuando uno miraba el balance del Banco Central, la relación de pasivos remunerados, que en su momento se llamó Lelix. De Devax, Lelix. Y, digamos, cuando nosotros llegamos, pasaron a ser pasivos remunerados, que, digamos, que eran los pases. Esto fue una de las grandes atrocidades que hizo el gobierno anterior y que más groseros dejó, que los pasó a un día. Es decir, nosotros teníamos venciendo cuatro bases monetarias en un día, para que la gente entienda, se hubiera quintuplicado la cantidad de dinero en un día. Y eso configura una situación en el balance del Banco Central peor que la que teníamos en la previa de la hiperinflación de Alfonsín en el 89, que fue 5.000%. Y, por otra parte, teníamos indicadores sociales que eran peores que los que quedaron de la crisis del 2001. Es decir, cuando usted toma los indicadores sociales del 2001, sí, hoy teníamos indicadores mucho peores. Por lo tanto, estábamos frente a una situación verdaderamente compleja y, además, teníamos, por ejemplo, que la inflación diaria en la primera semana de diciembre viajaba a un ritmo del 1% diario, que es 3.700 anual. En la segunda semana se aceleró el 7.500. Es más, cuando uno mira lo que es precios mayoristas, dio 54%. 54% anualizado implica 17.000. Ahora, ¿todo esto lo sabían antes de asumir o no? ¿O se encontraron con algo diferente? A ver, nosotros algunas de estas cosas las teníamos claras. De hecho, nosotros hicimos un programa económico para enfrentar un verdadero desastre, que es lo que hicimos. Y por lo cual, digamos, ese exceso de aversión al riesgo es lo que permitió que fuera tan exitoso este combate contra la hiperinflación, por ejemplo. Porque no hay que olvidar que hoy la inflación mayorista fue del 2,1%. Eso anualizado da 28. Es decir, pasamos de una inflación que venía viajando del 17.000 a una que va viajando el 28. Es un montonazo, horroroso. Pero del 17.000 al 28 es una diferencia notable. Y, además, si esto hubiera estallado, los niveles de pobreza e indigencia, digo, la pobreza estaría en torno al 95% y la indigencia arriba del 50%. Entonces, lo que sucede es que cuando uno se pone a mirar los números, había un montón de cosas. Primero, que la posición de los pasivos remunerados, que eran posiciones que estaban a 30 días, 60 días, 90 días, la habían pasado un día. ¿Eso por qué cree que lo hicieron? Bueno, nuestra hipótesis es que ellos considerábamos que nosotros no éramos liberales libertarios, sino que consideraban que éramos liberales libertarados. Y que nosotros alegremente el primer día íbamos a abrir todo. Podía ser un caos eso. Claro. Y eso hubiera derivado en una hiperinflación, en una crisis social sin precedentes. Y ahí ellos hubieran hecho dos por uno, por decirlo de alguna manera, porque hubieran sacado todas las huestes típicas del peronismo a hacer desmanes sociales, ataques a supermercados y demás durante las fiestas. Esto ya pasó en el 2001-2002, ¿no? Digamos que con Duvalde y Alfonsín, digamos, desde la provincia de Buenos Aires, coordinaron el golpe de Estado a De la Rúa. ¿Sí? Digamos, y cuando llegó Duvalde al poder se acabaron los saqueos, ¿no? Pero dicho esto, además, no solo que volvían al poder en los primeros días de enero, sino que además mataban la idea de la libertad. ¿Y por qué para ellos es importante matar la idea de la libertad? Porque es las ideas que van contra los curros de la política. Porque si yo hago la configuración de los problemas que tenía de stocks, porque nosotros siempre decimos que no abrimos el cepo por el tema de los stocks. Entonces, teníamos el problema del sobrante monetario. Teníamos el problema de los pasivos remunerados del Banco Central. Teníamos vencimientos de deuda en pesos por el equivalente a 90 mil millones de dólares. Teníamos vencimientos de deuda externa por 25 mil millones de dólares, donde gran parte de eso era con el FMI y el acuerdo estaba caído. Es decir, donde más había incumplido sistemáticamente y en ese contexto, que esas revisiones o rearmados pueden tardar entre tres y seis meses, nosotros volvimos a estabilizar el acuerdo en un fin de semana. No solo eso, sino que además estaba la deuda de la Sira y de los dividendos atrapados. Para los importadores. Claro. Por el equivalente a 50 mil millones de dólares. Entonces, todo ese desequilibrio de stocks, si nosotros abríamos el cepo el primer día, se iba a producir una fuerte caída de la demanda de dinero y una corrida desde el peso hacia el dólar y eso claramente hubiera generado una hiperinflación. Entonces, nosotros básicamente lo que empezamos a hacer es, dijimos, ok, acá hay que matar la inflación. Ahora, nosotros en nuestra hipótesis, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Y para aquellos que estén interesados en la discusión técnica, hoy yo cierro las jornadas del Banco Central y voy a estar discutiendo estos temas desde el punto de vista profesional y técnico, digamos a fondo. Entonces, ¿qué era? Había que cortar con la emisión monetaria. La emisión monetaria, usted te guía, niña, lo que se llama la emisión por sector fiscal, la emisión por sector financiero y la emisión por sector externo. La emisión por sector fiscal, Argentina tenía un déficit fiscal de 5 puntos del PBI. Nosotros, ¿qué hicimos? Hicimos el programa de déficit cero. Esto es muy interesante. Porque fíjese, en 123 años, o sea, desde inicio del siglo XX hasta hoy, Argentina tuvo déficit fiscal durante 113. Y en los días que no tuvo déficit fiscal fue porque estaba en difuelco, lo cual era mentira. Es decir, a nosotros nos decían que alcanzar el déficit cero era imposible, que no se podía ajustar más que un punto del PBI por año con suerte. Cuando nosotros dijimos que íbamos a conseguir el déficit cero en el primer año de gestión, nos dijeron que era imposible, que era una locura, que estábamos delirando, se nos reían de la idea de la motosierra. Ahora, es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque lo logramos en un mes. Y esto es muy interesante porque además lo hicimos con mucha conciencia social. Porque el ajuste sobre, por ejemplo, obra pública, que la eliminamos de cuajo, las transferencias discrecionales de provincias, que la eliminamos de cuajo, que pasamos de 18 ministerios a 8, digamos, con reducción de personal, con reducción, por ejemplo, de los curros de los gerentes de la pobreza. Bueno, toda esa situación, nosotros sobre reaccionamos el ajuste y le dimos contención social. Es decir, hicimos una... Por ejemplo, porque le paso números. Por ejemplo, nosotros, el plan mil días, algo fundamental para lo que es la conformación del cerebro de los chicos, 500% subió. El tema de los chicos que van a los colegios, ¿sí? Y entonces, veo que es una situación muy complicada cuando los padres tienen que sacar a sus hijos del colegio, no solo por lo que le duele a los padres, sino por lo que implica para la reiniciación de los chicos que tienen que cambiar de compañeros. Esto es una situación muy complicada. Dimos vouchers educativos por el 75% de la matrícula. Además, hicimos un plan de paraútiles que llegó a 7 millones de chicos, que se multiplicó, subió un 800%. Es más, si usted toma la tarjeta alimentar y la UH, hoy cubre la canasta básica cuando el gobierno anterior tan social, digamos, cubría la mitad. Ahora, ¿saben lo que pasa en la calle? Claramente. Yo ando por la calle. Ando mucho más de lo que la gente se imagina. ¿Y cree que la gente va a tener paciencia mucho más tiempo? Porque el dinero no alcanza, está claro. A ver, lo que hay que comprender es que el populismo no es gratis. El populismo no es gratis. Vamos por parte. Porque yo la pregunta que puedo hacer es, bueno, ¿qué me propone que haga alternativamente? Yo estoy proponiendo esto. ¿Usted qué me propone alternativamente? Seguir con lo que decía Massa. Massa y el quiserismo, ¿sabe cuánto financió de déficit en el último año con emisión monetaria? 13% del PBI. 13% del PBI. Es un escándalo. Entonces, la contracara era ir a la hiper. La contracara era 95% de pobres. La contracara era 60% de indigentes. Usted me dice el número de pobres e indigentes. Es horroroso. Es terrible. Ahora, fíjese, porque publican el dato del primer semestre. Y dicen, no, saltó de 41 a 52. No, no. Si lo descompongo por trimestre, tengo 56 y 51. Con lo cual, saltó en el primer trimestre y después bajó en el segundo trimestre. Ahora, si lo tomo con una frecuencia más corta, están los números de Martín González Rosada, digamos, en Litela. En realidad, al inicio salta 57 y hoy la cantidad de pobres está en 49. Es decir, ya bajamos 8 puntos la pobreza. Esto no es un chiste. Es decir, después del cimbronazo, bajamos 8 puntos la pobreza. Entonces, usted me podría decir, bueno, pero la discusión es qué pasó durante diciembre. Ahí, digamos... Esa es la discusión de Rubinstein, no mía. Bueno, bueno, mire qué interesante. Lo deshonesto que es intelectualmente Rubinstein. Porque Rubinstein dice, no, bueno, esto es culpa de mi ley que devaluó. ¿Cómo me va a decir que es culpa mía que devalué si había una brecha del 200%? El tipo de cambio, el paralelo era tres veces el oficial. Y además teníamos 12.000 millones de dólares de reservas internacionales de neta negativa. ¿Cómo me va a decir que es mi culpa? Digamos, fíjese, lo puedo hacer con un ejemplo tonto. Suponga lo siguiente, que usted tiene controles de precios. Porque había controles de precios en el gobierno anterior, ¿no? Porque esa parte también la gente se lo olvida. Entonces, usted tiene control de precios. ¿Qué es lo que pasa cuando hay controles de precios? La consecuencia natural de esto es el desabastecimiento. De hecho, las góndolas, fíjese que en la última parte del año estaban súper vacías. Ahora, ¿qué pasa? Cuando usted toma pobreza e indigencia por una línea de ingresos, ¿qué es lo que pasa? Usted tiene dados los ingresos y del otro lado compara una canasta. ¿Sí? Forma una canasta y mira cuánto cuesta. ¿Qué pasa? Usted tiene los precios controlados y eso es lo que entra en la canasta. Claro, pero usted después va a la góndola y no está. Entonces, si usted lleva esa situación al límite, llega un momento que no hay más nada en la góndola. Cuando no hay más nada en la góndola, ¿cómo se arregla? Se compra lo que aparece en el supermercado. Pero se comió toda la góndola, se comió todo el capital. Todo lo que había estoqueado, digamos, que estaba en la góndola, desapareció. ¿Cómo lo arregla? ¿Cómo hace para que vuelvan los productos a la góndola? Tiene que liberar los precios. Cuando usted libera los precios, obviamente que la canasta, usted la es sincera y ahora la canasta es más cara. Pero no hay que más cara ahora, era más cara antes. Lo que pasa es que como no permitían subir los precios, obviamente los productos desaparecían. La única forma, porque usted, ¿sabe qué? Yo le puedo decir que el tipo de cambio vale un peso. Ahora sabe a dónde va a comprar, a ningún lado, no hay. Es decir, precios al que hay. Hay un ejemplo maravilloso de Pablo en un libro que dice, va un hombre a un bazar y se quiere comprar un jarrón. Entonces dice, ¿cuánto cuesta ese jarrón? Un millón de pesos. Pero como si enfrente, digamos, ese mismo jarrón cuesta 250 mil. Compre allá. Dice, no, no, pero no hay más. Bueno, acá cuando no haya más también va a valer 250. Es decir, precios al que hay. Entonces, a esos precios falsos no había mercadería, había desabastecimiento y ya no quedaba nada. Entonces sí, podíamos tener muchísimo menos pobres, pero no iban a poder consumir nada. Cuando usted sinceró porque necesitaba que vuelvan los productos a las góndolas, eso implicó un salto en los precios de los productos y dado los ingresos implicó un aumento de pobres indigentes. Ese sinceramiento para que se empiece a reconstruir la economía, usted lo que tiene es que hizo que se sincerara el número de pobres que es el quinceanimo que era 57%. Hoy, después de 10 meses de programa económico de estabilización, hay 49. Es decir, bajamos 8 puntos señaló días atrás en una nota que le hizo acá Luis Majul a José Luis Daza, que es interesante el punto. Porque si yo tomo el último dato del PBI desastacionalizado y lo miro contra diciembre, o sea, estoy hablando del EMAE, ¿no? Es la estimación mensual del PBI. ¿Sabes cuánto cayó el PBI? 0,6%. De diciembre a hoy. Entonces, quiere decir que hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad porque usted tiene que sumar el ajuste que hicimos en el fisco, en el tesoro, por 5 puntos del PBI, pero también hicimos un ajuste en el Banco Central de 10 puntos del PBI. Y la actividad solo cayó 0,6%. Si yo miro industria, hoy estoy arriba desastacionalizado respecto de noviembre. Entonces, lo que te digo es, cuando se hicieron experimentos como estos, no de esta magnitud porque nadie tuvo el coraje de hacer algo así, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿sabe qué? El PBI no cayó menos de 10. Esto quiere decir que algo habremos hecho bien. ¿Y sabe qué hicimos? Bien cómo manejamos la cuestión cambiaria. Porque achicamos el exceso de demanda de divisas y por lo tanto achicamos el exceso de oferta en el resto de la economía y eso permitió que el ajuste fuera en tanta calle en la actividad. Y eso, ¿sabe por qué? Porque además le devolvimos a la gente 15 puntos del PBI en términos de lo que no emitimos, que es una estafa la emisión. Ahora le quiero preguntar del tema proyecciones económicas porque las consultoras privadas, algunas bastante reconocidas y creo también que usted sigue, están mostrando que lo que viene todavía no está claro como crecimiento, que hay muchos sectores que no terminan de recuperar. En un minuto le quiero preguntar eso porque recién estamos viendo también que están, hay tomas en distintas facultades y me gustaría, ¿le puedo recordar lo que dijo usted el sábado sobre las universidades? No sé si lo tenemos a mano porque se disparó también una polémica importante con esto porque muchos vieron que era tal vez la puerta abierta de una universidad pública que va a dejar de ser gratuita. Pero usted decía esto el sábado. La verdad incómoda de la educación argentina es que la universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta. En un país donde la gran mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos cuyos hijos son los únicos que llegan a la universidad con los recursos, la cultura y el tiempo como para poder estudiar. La universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social para convertirse en un obstáculo para la misma. ¿Qué universidad quiere decir? Voy a poner esto en orden porque eso es una parte del discurso que dura 12 minutos. El primer punto es lo siguiente. Acá no está en discusión. No está en discusión la universidad pública y no está en discusión el tema de que es no arancelada. Es decir, porque gratuita no es. Está claro. No arancelada. No arancelada. Es decir, alguien la está pagando. La pagan los que no van. ¿Ok? O los que van. La pagan mayormente usted tiene que mirar el neto. El que va es un beneficiario neto. Ah, correcto. El que no va es un pagador neto. ¿Ok? Entonces, no es que es gratis. Gratis no es. Es no arancelada. Y no está en discusión ni la universidad pública y tampoco está en discusión que sea no arancelada. Eso, no hay ninguna idea de cambiar eso. Está fuera de discusión. Mire, en campaña lo mencioné, pero a veces no se entiende o parece abstracto. Hay un libro maravilloso que yo cité mucho durante la campaña que se llama Los fundamentos de la libertad de Hayek. Son tres libros. El libro antes se escribía en otro formato. La riqueza de las naciones son cinco libros. O sea, bueno, se escribió en otro formato. Son tres libros. Cuando usted lee el libro uno y el libro dos, lee Hayek y dice, pero ¿cómo Hayek era narcocapitalista? No, Hayek no era narcocapitalista. Hayek era un liberal clásico. Porque ¿qué es lo interesante del tomo tres? Lo del tomo tres lo que dice es, bueno, pero la gente quiere estar. ¿El Estado qué es? El Estado es un seguro. Entonces usted, digamos, quiere un seguro. Esto vendría a ser un seguro de educación. Ok, entonces el Estado lo provee y, digamos, la sociedad decidió tener ese seguro. Lo tiene. Y si después lo quiere, después el Estado ofrece distintas formas de financiarlo. Bueno, digamos, usted puede discutir la forma en que se financia, pero de vuelta, acá no está en discusión ni la universidad pública ni tampoco está en discusión que es no arancelada. O sea, va a seguir siendo universidad pública no arancelada. Eso no se toca. Lo que sí está en discusión es, yo le hago una pregunta. Todos estos que defienden y que están haciendo todo este revuelo, ¿acaso están a favor de que se utilicen las universidades políticamente para robar en beneficio de determinados delincuentes de la política? Porque el punto es, ¿ustedes están a favor del robo? Es decir, yo lo único que estoy diciendo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos, desde mi punto de vista creo que corresponde que esos fondos tengan que ser auditados. ¿Sí? Porque los impuestos no se pagan voluntariamente, se pagan a punta de pistola. No hay duda que tienen que ser auditados. Bueno, entonces tienen que ser auditados. La pregunta es, ¿por qué no quieren ser auditados? Si no está en discusión la universidad pública, si no está en discusión que es no arancelada, ¿por qué entonces tanto problema? ¿Por qué las queremos auditar? ¿Sabe quién no quiere ser auditado? El principio de revelación se llama el que está sucio. Es decir, y todo este revuelo es tomar una causa noble, como es la causa de la universidad pública no arancelada, y agarrar y ocultar los curros de los delincuentes. Esto es lo mismo que pasa con... Eso está claro. Pero, Antonio, esto es lo mismo que pasó con el tema de los gerentes de la pobreza. ¿Qué fue lo que encontró la ministra Petroel? Que se utilizaban los planes sociales para hacer política. Básicamente, todo el mundo creía que por el hecho de haber dado una tarjeta, eso evitaba que los gerentes de la pobreza manipularan a la gente. Y en realidad, ¿qué era lo que pasaba? Usted, para poder cobrar, necesitaba que una suerte de devedores le validara que usted había hecho tareas. Las tareas, ¿saben cuál era? Era ir a las marchas. Y además, usted tenía que dejar la mitad. Entonces, fíjese qué interesante, porque nosotros cuando arrancamos con este tipo de operaciones, lo primero que hicimos fue quitar la obligación de registrarse, de dar la prestación. Nos criticaron fuertemente porque decían, no, están fomentando los vagos. No, lo que estábamos haciendo era terminar con el curro de los gerentes de la pobreza. Porque al no tener que ir a certificar, la plata le llegaba a la persona vulnerable de manera plena. Lo que pasa es que ahí el gobierno tenía acceso a los números que se pudo presentar en la justicia con las universidades. No, bueno, solo sabemos lo que pagamos porque, digamos, no hay auditoría. Yo no tengo ninguna duda que tiene que ser auditado porque es dinero de todos nosotros. Bueno, eso es lo que estamos pidiendo nosotros, Antonio. Pero contra eso, también es cierto que en el presupuesto está presupuestada valer la redundancia la mitad de lo que piden las universidades. Es decir, que evidentemente hay un financiamiento de las universidades. La pregunta es, ¿está cerrado el presupuesto? Todavía tiene que debatirse en el Congreso. Bueno, entonces, cuando lo debaten en el Congreso que cambien la composición. ¿Que le saquen a un sector? Pero siempre cumpliendo la ley del déficit cero. Es decir, yo ni me meto en eso. Que agarren y determinan la composición del gasto que quieran. Yo no me meto en eso. Pero sí le puedo decir algo. Algunos datos. Primer punto. Si yo miro 123 años de Argentina, Argentina es el país que más crisis tuvo en el mundo. Tuvo 23 crisis. De esas 23 crisis, 21 tienen origen fiscal. Y esas 21, digamos, tienen déficit fiscal alto o estrafalario. Sí, correcto. Las más estrafalarias son el Rodigazo con 14 puntos del PBI. En el 75, la tablita cambia en el 82 con 11. La hiperinflación de Alfonsín en el 89 con 8. La convertibilidad con 7. Son los más escandalosos. Por lo tanto, usted ahí tiene un punto, digamos, en favor del equilibrio fiscal. No solo eso, sino que además, la contraparte de la política fiscal que nosotros estamos llevando ha hecho que el riesgo país de 3.000 esté en torno a 1.100 hoy. Esa mejora en términos de solvencia intertemporal, porque justamente lo que hace el déficit cero es asegurar que terminará rodeando el capital. Eso hace que la relación deuda-producto no suba más. Es decir, o queda igual o cae. Eso significa que usted de largo plazo es solvente, puede pagar. Por eso el riesgo país pasó de 3.000 a 1.100. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que el PBI con un riesgo país de 3.000 sería de 400.000 millones de dólares. Y con un riesgo de 1.100 es de 600.000 millones de dólares. Es decir, que la sola mejora que hicimos en el plano fiscal implicó que todos los argentinos son 50% más ricos. Sí, los números están bien, no en los salarios. Ahora lo discutimos eso. Ahora discutimos eso. Yo no tengo ningún... O sea, yo estoy dispuesto a dar todas las discusiones. Yo no voy a equilibrar ninguna. Lo que digo es, usted quiere un riesgo país de 3.000, bueno, de lo que tiene hoy va a perder un tercio. Nosotros, en ese equilibrio, si usted quiere, digamos, el 50% más. Sí, porque vamos de un PBI, de 400, pero no hay discusión del equilibrio fiscal. No, no, pero esto no es un punto menor, Antonio. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos claro que mejorar las condiciones de solvencia fiscal y bajar el riesgo país reduce la tasa de interés, incrementa la acumulación de capital y por ende los salarios y todos los argentinos son más ricos. Primer punto. O sea, estamos mejor, tenemos ingresos 50% más alto si usted quiere, llámelo así. Dicho esto, la otra discusión que uno puede tener es, si yo empiezo a ceder con partidas, digamos, que tocan la fibra de los argentinos, ok, digamos, el problema radica en, primero, deberían cumplir con la ley de administración financiera de decirme cómo lo van a financiar. El déficit cero lo que hace es obligarlos a que sea más explícito. Por lo tanto, pueden ir a la discusión de presupuesto y pueden poner el número que quieran. Mientras que me respeten el déficit cero, no me importa. Digo, punto uno. Punto dos. Yo, digamos, si empiezo a ceder, hay un libro maravilloso que se llama Historias del Quinto Piso. ¿Cómo el Fonsín fue cediendo a todo eso? ¿Cómo terminó? Explotó todo por los aires. Entonces, yo no voy a ceder. Yo no voy a ceder. Y le voy a pasar un dato adicional. Si yo vuelvo a entrar en ese sendero de política que nos vuelve a llevar a un riesgo país de 3.000, ya le dije, digamos, nos perdemos un tercio de PBI. La plata en dólares que le entra a las universidades es la misma. Es decir, con los porcentajes que tiene ahora, dado un PBI de 600.000 millones de dólares, le toca un determinado dinero. Con el aumento, pero un PBI de 400.000 millones, ¿sabe cuánto es el dinero? Es el mismo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Implica que usted te está perdiendo un tercio del PBI per cápita. Ahora, pero esto no es menor, Antonio, porque supongo que estuviéramos perdiendo 210.000 millones de dólares. 70.000 lo estaríamos perdiendo por menor actividad. Y 140.000 millones lo estaríamos perdiendo por salto en el tipo de cambio real. Entonces, quiere decir que mientras que las universidades quedan con la misma cantidad de dinero, el promedio de los argentinos es 33% más pobre, pero como eso implica, además, un salto en el tipo de cambio real, la cantidad de pobres indigentes en la Argentina sube. ¿Me quiere decir a quién le sirve esto? Pero es que yo creo que no está en discusión el equilibrio fiscal. El que lo discute es porque evidentemente quiere que el país le vaya mal. No tengo dudas de eso. Entonces, cuando sancionan una ley lo hagan con el financiamiento de otra. Tampoco tengo dudas de eso, pero aparte vamos a financiar el presupuesto hasta que las universidades están pidiendo, no sé si eran 7 billones de pesos y en el presupuesto hasta 3 billones de 200. Piden el doble. Si diputados decide darle esa partida a las universidades. ¿Y va a tener que bajar de otra? Sí. Usted no tiene problema. Ninguno. Ninguno, pero que sean explícitos a quién le quieren sacar la plata. Es decir, lo que hay que tener claro es que el déficit cero no se negocia. Entonces, usted quiere subir la partida, súbala. Yo no tengo problemas con eso. Lo que le digo es tiene que bajar otra. Está claro que los docentes no están bien pagos. Eso es indiscutible. A ver, los docentes no están bien pagos no de ahora. Es histórico eso. Seguro. Lo que pasa es que ahora el presidente usted. Ah, bueno, claro. Entonces los tipos que no lo arreglaron me vienen a reclamar a mí por lo que pasa hace 40 años. Más allá de quién le reclaman. Pero de vuelta, pero de vuelta, pero yo lo que estoy diciendo es que no quiero arreglarlo. Yo estoy dispuesto a arreglarlo. Lo que estoy diciendo es, ok, acá tienen el presupuesto. Vean cómo lo quieren reasignar. Pero lo que yo le estoy diciendo es que acá hay una restricción que es el déficit cero. Déficit financiero cero. Si yo pago los intereses a la deuda, con el resto hagan lo que se les da la gana. Pero no voy a subir impuestos. Además tampoco voy a tomar deuda nueva. ¿Sabes cuál fue el único gobierno que bajó la deuda verdaderamente en los últimos 40 años? No vale contar, digamos, las reestructuraciones porque eso es una... Eso es robarle a la creador. Nosotros ya bajamos 20 mil millones de dólares de deuda. ¿Qué me cuentas? ¿Por qué cree... Yo voy a algo. Para mí, en serio, no hay discusión del equilibrio fiscal. Me parece que discutir el país... No, pero hay gente que sí lo discute. Sí, no... Yo para mí no hay discusión. Como no hay discusión de la universidad pública de la universidad... No, hay gente que dice no, bueno, se puede financiar con inicio monetario. O sea, con inflación. Con impuesto inflacionario. Es decir, con una estafa a los más vulnerables. O sea, estafando a los que menos tienen. O, digamos, con deuda, rompiéndole la cabeza a las generaciones futuras. ¿Le preocupa que no se apruebe el presupuesto? No. Gobernaré con el de 2023, si no. Dos años seguidos. No es mi problema, es un problema del Congreso si no lo quiere aprobar. ¿Qué está viendo en el Congreso? Veo gente muy preocupada. Gente que sabe que si a este gobierno las cosas le salen bien, a ellos les va a ir muy mal porque se les terminan los curros, se les termina el robo y se les termina la mentira. Es decir, el consenso alfonsinista, la corrección política, esta idea socialdemócrata de entender la vida, fracasó. Y lo que nosotros vinimos a decir con esto es basta, se terminó la decadencia argentina y a partir de ahora entramos en un camino que va a hacer que en 35 años seamos una potencia mundial. Porque esa es la propuesta nuestra. Fíjese esto, nosotros enviamos la ley bases, la cual fue aprobada. Menem hizo la reforma estructural más grande de la historia argentina. Cuando usted toma la ley bases más el DNU es 8 veces más grande. O sea, nosotros con el 15% de la Cámara de Diputados y el 10% de la Cámara de Senadores hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina. ¿Sabe qué implica eso? saltar en el índice de libertad económica 90 puestos. Es decir, hoy Argentina institucionalmente se empieza a aparecer más a países como Alemania, como Francia, como Italia. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros entramos en un sendero que más tarde, más temprano que tarde vamos a duplicar el PBI. Entonces, la pregunta es si esto sale bien, abrazar las ideas de la libertad sale bien. ¿Sabe qué significa que todo el curro de los políticos y los delincuentes de la política perdieron? Es decir, van a tener que ir a trabajar honestamente como trabajan todas las personas que están acá y a ganarse el pan con el curro de su frente. Si no le ponen el presupuesto, sigue con, creo que es histórico en la Argentina, sería el segundo año consecutivo sin presupuesto. ¿Y si no puede firmar más DNU? ¿Jugaré las reglas de juego que...? A ver, fíjese esto, a mí me han dicho un montón de cosas que era antidemocrático, no sé la cantidad de barbaridades que me dijeron en la campaña del miedo que armó Massa, ¿sí? Y fogoneada por los brasileros, ¿no? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. La pregunta es ¿de dónde yo me salí del orden democrático? Todo lo que yo hice está dentro del orden democrático. Lo hicieron muchos presidentes también. Bueno, por eso. Pero ahora hay un proyecto o al menos quieren lo que quieren es limitar los DNU. Yo juego con las reglas de juego que plantea el sistema y eso lo he hecho sistemáticamente. Es decir, he usado, digamos, todo el aparato institucional que me permite jugar. Yo juego dentro del campo de juego. O sea, yo, digamos, soy un tipo que respeta las reglas. Es decir, yo respeto el reglamento, por decirlo de alguna manera. Volviendo al Congreso, a mí me llamó mucho la atención, la semana pasada, para mí uno de los de los discursos más fuertes. Yo lo critiqué mucho, pero me gustaría conocer su opinión. Pichetto, la semana pasada. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar. Un tren que no llega a ninguna estación. Una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino. Una empresa de demolición, que sea, ¿qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? El ajuste al estilo Martínez Dios. Esto fue en el debate por el veto a la ley de financiamiento universitario. Bueno, lo primero que podría decir de las reflexiones de Pichetto es que es alguien que verdaderamente es un ignorante en términos de economía. Porque, primero, es absolutamente inválido la comparación con el programa de Martínez Dios. Porque, básicamente, yo le diría una de las cosas que no hizo el programa de Martínez Dios fue justamente hacer el ajuste fiscal. Otra cosa que yo también le podría decir, eso fue en un régimen dictatorial, que todo es en democracia. Por lo tanto, ese tipo de analogías es bastante poco feliz. Pero, más allá de eso, usted, ¿cómo es un programa de estabilización? Un programa de estabilización en un país normal, razonable, tiene tres patas. Tiene un programa fiscal, un programa monetario y un programa cambiario. Si usted se fija, nosotros, nuestro programa fiscal es déficit cero, nuestro programa monetario fue pasando por distinta, digamos, una vez que terminamos de limpiar los pasivos remunerados, pasamos a exceso de oferta cero, es decir, aceptábamos solamente comprar dólares y después pasamos directamente a emisión cero. Por lo tanto, sí hay un programa monetario y por otra parte, también hay un programa cambiario, digamos, un sinceramiento del tipo de cambio y hay una política, digamos, donde nosotros seguimos teniendo un cepo que cada vez tiene menos restricciones. Yo le recuerdo que cuando nosotros llegamos se pagaba el 15% de las importaciones, hoy se paga más del 90%. O sea, nosotros quitamos regulaciones todos los días, lo que pasa es que mucha gente no lo ve, pero, y estamos arreglando el problema de los stocks y hoy estamos más cerca de salir del cepo que es lo que estábamos hace un año. Pero dicho esto, entonces, claramente, usted tiene los tres pilares de un programa económico. Lo que sucede es que, digamos, primero el señor Pichetto no es economista, no entiende de esto, habla de algo que no sabe, con lo cual es bastante, para hacer una crítica tan airara, es bastante irresponsable. Pero no solo eso, sino que además hay otro problema más. No entienden que yo soy liberal. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a los viejos planes heterodoxos, que había política de ingresos, que había, digamos, se fijaban precios, se fijaban salarios, se fijaban precios de bienes fundamentales, por decirlo de alguna manera, tarifas, era todo un conjunto de regulaciones de precios. Bueno, yo soy liberal, yo creo en los precios libres, no creo en esos tipos de controles. Y además, otras cosas también tenían mucho de políticas sectoriales, yo no creo en eso, yo soy liberal, yo creo, y esto además está probado, se llama don't pick the winners, no elegir los ganadores. Es decir, porque eso además genera muchísima corrupción, porque imagínese que usted le está dando, digamos, ventajas a un determinado negocio. Entonces, deberían poder abrir un poquito más esas cabezas tan cerradas que tienen y ver que es otra naturaleza del programa. Es lo mismo que cuando me dicen, no, bueno, no dio fecha para la apertura del CEPO. No, no doy fecha para la apertura del CEPO, ¿por qué? Porque soy liberal, porque yo, digamos, si fuera un dirigista, yo le puedo dar fecha ahora a todo, pero no soy un dirigista, soy liberal. Entonces, por ejemplo, yo dije que íbamos a arreglar el problema de los pasivos remunerados. Usted, si me preguntaba cuánto tiempo, yo le decía, no lo sé, porque eso de qué va a depender, de que yo genere un equilibrio fiscal lo suficientemente robusto como para poder pasar la deuda del central a quien era el verdadero deudor, que era el tesoro del PIB por función. Y eso tardamos seis meses. Pero todas esas operaciones fueron de mercado. Es decir, fíjese lo interesante que tiene nuestro programa de estabilización y de eliminación de la inflación. Porque nosotros pasamos de una inflación del 17.000 anual al 28.000 anual, pero no pasamos por una hiperinflación, ¿no? Que eso implica una licuación de los activos de la economía que hace muy fácil estabilizar, porque es como, digamos, el revólver se queda sin bala. No solo eso, sino que además no aplicamos un plan Bónex, no controlamos precios, no controlamos el tipo de cambio, o sea, no tenemos un tipo de cambio fijo, ¿sí? Y además lo estamos haciendo con recomposición de tarifas, porque hoy las tarifas cubren el 80% del costo. Es decir, y nosotros estamos haciendo todo eso. Y suponga que... El tipo de cambio lo controlan, el 2%. Bueno, está bien, tenemos que tener una pauta de devaluación. Pero sí, pero es mucho más libre de lo que consideran, porque el programa de emisión cero hace que el tipo de cambio se parezca más al de mercado. Y fíjese que, desde 1.500, hoy todos los tipos de cambio están convergiendo a 1.150. Y si usted toma el oficial y lo corrigió por riesgo país, está casi 1.100. O sea, la brecha verdaderamente ya es muy chiquitita. Es decir, desapareció y esto no pasó nunca en la Argentina, convergiendo desde arriba hacia abajo. Siempre fue por salto de evaluatorio. Esto, digo, algún mérito debemos tener. Y le voy a decir algo. La inflación, supongo que usted la quiere medir en consumidor, no en mayorista. Yo suelo trabajar con mayoristas porque es la que se anticipa. Sí, que curiosamente tiene 30 o 40 puntos de diferencia. O sea, debería estar más baja todavía la minorista porque la de insumos es que tarde temprano va a colapsar. Por eso esto requiere paciencia. Ahora, fíjese esto. Si yo tomo la observada del último mes, 3,5, yo tengo una inflación inducida por el programa hasta que... por el crawling fundamentalmente. Claro, pero sí, pero eso porque es la contracara de que todavía no puedo abrir el cepo porque todavía tengo problemas de stocks. ¿Sí? 1% de devaluación. Entonces tengo una devaluación del 2% más la inflación externa. Supongo 2,5 mensual. Quiere decir que yo tengo de 3,5 la inflación que está generando monetaria verdadera. El programa es 1. ¿Sabe cuánto es? Quiere decir que el día que yo limpie el problema de los stocks, quiere decir que yo puedo llevar la inflación al 1. ¿Sabe cuánto es el 1% mensual? 13 anual. Mire lo bien que venimos, mire lo bien que venimos, pero ¿qué requiere? Paciencia. Porque la contracara de que la inflación tienda a cero es que va desapareciendo lo que se llama el sobrante monetario. ¿Se acuerda que yo empecé hablando de la situación previa a Rodrigazo? Cuando usted tiene controlado el tipo de cambio y emite dinero, ¿qué es lo que pasa? La contracara es que pierde reservas. Cuando usted pierde muchas reservas, en general, o se devalúa o se ponen controles. Que todo el gobierno anterior siempre controles, 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 controles. Casi que le fuera imposible comprar un dólar. Eso es lo que hace que usted demande más pesos que lo que quiere tener. Porque lo que se está demandando compulsivamente, aumenta la base del impuesto inflacionario y le cobra más impuesto inflacionario. Dicho esto, si usted abre, le pasa lo de Rodrigazo, multiplicar por 6 o por 12, dado los números que nosotros teníamos. Dicho en la tasa de inflación, entonces nos hubiéramos sido a 2.400% de inflación solo por el tema monetario. Imagínese si se hubiera multiplicado por 5 la base monetaria. Imagínese la ejecución de los puts. Imagínese los 90.000 millones de dólares en deuda en peso que teníamos. Entonces, cuando usted toma esa situación, usted, el maniobarcan se resuelve o porque sube la demanda de dinero o porque se achica la oferta de dinero, pasan las dos cosas y suben los precios. Entonces, usted lo que tiene es que con la inflación que corrió y con el freno de la emisión y la recomposición de la demanda de dinero, hoy la inflación es 1%. Cuando esa inflación desaparezca, que es la diferencia entre la observada y la inducida, quiere decir que ese día el maniobarcan desapareció. ¿Qué quiere decir esto? Que no sobran más pesos. Si no sobran más pesos, ¿sabe cuántos dólares necesito para abrir el mercado? Cero. Gracias. Gracias, ¿entendió todo? Le cambio medianamente de tema. Mira encuestas y le preocupa. No. Eso también, eso también hay otra parte del discurso de Pichetto que a mí me parece sumamente interesante. Cuando dice que usted cree que ganó pero en realidad perdió. Claro, exacto. Dice, sostiene el veto, como sostiene el veto, cree que ganó pero en realidad perdió. Bueno, eso muestra lo anacrónico y lo analógico que es el círculo rojo y en especial Pichetto que es parte de ese círculo rojo. Porque, varias cosas. Nosotros nunca discutimos que la universidad sea pública y no arancelada. Nosotros lo que queremos discutir es que sean auditadas. No por nada las universidades como institución perdió 20 puntos de imagen. Con lo cual, digamos, o sea, y si la gente empieza a mirar con la lupa lo que están haciendo la gente de las universidades van a seguir cayendo en imagen. Y además, la caída, digamos, en las manifestaciones fue notable. Es decir, la segunda fue un cuarto de la primera y además con el aparato peronista había muy poquitos estudiantes. Pero si hay un tema de comunicación del gobierno no están todas las universidades tomadas prácticamente. Bueno, que la gente vea lo que están haciendo. Claro, pero... Si ustedes... Pero si el problema no es la universidad pública y no es la cuestión de que no son aranceladas y eso no va a cambiar. Solo los queremos auditar. Entonces, si usted no quiere ser auditado es porque es un chorro. Más claro, le voy a echar... El que no quiere ser auditado es porque es un chorro. Acá la discusión es si quieren ser o no auditados. No quieren ser auditados. Bueno, ¿por qué no quieren ser auditados? Porque la política utiliza las universidades para financiarse. Eso es lo grave. Que usen las universidades una causa noble para financiar la mugre inmunda de la política. Eso es lo grave. ¿Por qué cree que los alumnos o un sector de los alumnos están tomando... No saben esto. Porque parte de esos militantes políticos. Y además, digamos, habría que ver, digamos, las cosas que hacen los profesores en las aulas. Que es un tema que también es complicado. Pero no es parte de esta discusión. Lo que quiero es otra cosa. Porque ese punto que señala Pichetto muestra lo anológico. ¿Sí? Digo, lo que es lo más inmundo de la vieja política. ¿Sabe qué? ¿Para qué está la imagen? Para comérsela. Usted acaba de nombrar la imagen de la universidad como dato que cayó. Sí, fuerte. Pero fíjese esto. Y con las cosas que están haciendo se le va a caer mucho más. Pero les preocupa, entonces, ¿ustedes ven las mencionas imágenes? Nosotros miramos las encuestas. Pero ahora también si quieren hay una discusión de cómo se miran las encuestas. Que esto también es interesante. Me interesa la imagen además. Bien. Fíjese esto. Porque esto es muy importante. Cuando usted tiene la imagen y va a gobernar, usted toma decisiones, las decisiones son en conflicto. La toma de decisiones es en conflicto. Porque acá hay intereses en el medio. Entonces usted, y a morir hacia un sistema libre, a todos los chorros los ponen jaque. Con lo cual todos los chorros van a tratar de hacer lo imposible para hacer fracasar el programa. Ok. Dicho esto, entonces es obvio que usted en el medio de esas internas va a perder imagen. Eso es natural. Y la imagen está para eso. O sea, ¿qué es lo que le quiero decir? Mire, yo vine a ser el mejor gobierno en la historia. Yo vine a poner de pie a la Argentina. Terminar con la decadencia y que entre en un sendero que en 35 años se convierta en una potencia mundial. Ese es el marco. Entonces yo tomo decisiones en función de eso. No de qué me pasa con la imagen. A mí no me importa lo que pasa con la imagen. A mí lo que me importa es poner la Argentina de pie. O sea, ¿qué es cómo piensa Pichetto y cómo piensa el círculo rojo y cómo piensa la vieja política? Mirar la imagen, a ver qué opina, qué dice esto, qué dice lo otro. Cuando usted cae en eso, usted se va a encontrar que entonces empieza a acceder a todas las demandas. Porque no quiere perder imagen. Y usted termina después haciendo un desastre fiscal y ese desastre fiscal termina en una hiperinflación. Termina en la decadencia que tiene Argentina. Porque ese es el... Y termina con una imagen destruida también. De hecho, hay que mirar las imágenes de muchos de los políticos que han pasado en Argentina. Bueno, entonces, si yo voy a... Prefiero... Si todos los políticos terminan con una imagen destruida, prefiero terminar con una imagen destruida, pero con la economía en un sendero de crecimiento para que Argentina en 35, 40 años se convierta en una potencia mundial y no que siga en esta decadencia inmunda. Entonces, fíjese, lo que usted me dijo Ben Prisanto, porque dice, no paga hacer populismo. Hacer populismo no paga. Porque además de ser el país más rico del mundo en 1895, hoy estamos en la mitad de la tabla. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no tomo decisiones mirando la imagen. Yo no tomo decisiones de esa manera. A mí, ¿sabe qué? Fíjese, la diferencia entre otros políticos y lo que nosotros proponemos. Yo esto lo dije en un reportaje que me hizo Alejandro Fantino en la previa. Dije, mientras que los otros políticos les piden el voto para que le den el poder y que ellos decidan sobre su vida, yo pido el voto para devolverle el poder a la gente y que la gente sea el propio arquitecto de su futuro. Con lo que implica percibir los beneficios pero pagar los costos, ¿no? Conceptualmente. Segundo punto, fíjese esto. Yo siempre que digo que esto es un trabajo para mí. De hecho, ¿por qué renuncio a la jubilación de privilegio? Porque lo miro como un trabajo. Si yo lo miro como un trabajo, a mí sabe que me dieron un shop description. Mi shop description que dice, usted tiene que bajar la inflación y usted tiene que terminar con la inseguridad. Tiene cuatro años más cuatro. Yo creo que me tiene que ver. El shop description es por estos cuatro años. Si yo le digo, mire, la inflación está bajando, es innegable que está bajando. Evitamos un desastre perinflacionario y la inflación está bajando. Por lo cual, esa parte del shop description la estoy cumpliendo. No solo eso, sino que además la inseguridad. Fíjese qué maravilloso digamos lo que está haciendo la ministra Bullrich. Llámese el plan bandera en Rosario. Bajó 70% de los homicidios. El protocolo antibloqueo para que no bloqueen a las empresas. Lo que tiene que ver con tribunas seguras. Lo que tiene que ver con la seguridad, por ejemplo, en los medios de transporte. Entonces, mire todo lo que se está haciendo. Todo lo que tiene que ver con los operativos antidrogas. Entonces, en eso también estamos cumpliendo. O sea, estamos cumpliendo en todas las cosas que me plantearon el shop description. Y le voy a comentar una anécdota para que se vea más claro cómo yo pienso los problemas. Luego de que ganamos las elecciones, voy a la Quinta de Olivaos a visitar al expresidente Alberto Fernández. Entonces, cuando terminamos de desayunar, fuimos a caminar por la Quinta. Y entonces, el expresidente Alberto Fernández me dice que se sentía como un rematador mostrándole la casa al nuevo propietario. Y yo le contesté, no, no te equivoques. Yo no soy el nuevo propietario. Yo soy el nuevo inquilino. Por cuatro años con opción a ocho. ¿Está claro? Es decir, entonces, esta gente está tirando todo el tiempo la cuentita electoral. Y yo vine acá a arreglarle problemas a los argentinos. Yo no soy esa basura de política de antes. Esa es la política que hundió a los argentinos. Yo vengo a hacer lo que me encargó la gente. Y si después me quiere renovar, me lo renueva. Y si no, que me pongo una pata en el traste. No tengo problema. Pero yo no voy a negociar mis promesas de campaña. Pero las encuestas las mira. Sí. Pero la forma en la cual usted mira las encuestas, usted la puede mirar las encuestas de la manera, digamos, estúpida, como las mira Pichetto, o como las mira el círculo rojo, o como las miraba el siniestro. ¿Sí? Entonces, agarraba, miraba las encuestas y tomaba decisiones mirando las encuestas. ¿Sabe cuál es el problema si usted hace eso? El problema es que si usted hace eso, la suma de demandas es incompatible con los recursos que usted tiene. Entonces, eso deriva siempre en un colapso fiscal. No por nada, Argentina en los últimos 123 años tuvo 113 déficit. No, pero quiero decir que esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hay una frase que yo suelo usar regularmente y que es muy valiosa, que dice, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Es decir, si hay algo que yo siempre marco en las reuniones de gabinete es el norte. ¿A dónde quiero ir? Y le encomendo a cada uno de mis ministros qué es lo que necesito de cada uno de ellos. Y eso, digamos, tomo delante de mis ministros. O sea, no es que voy después me encierro y pido encuestas y resuelvo en función de eso. No, no, yo resuelvo acorde a mis ideales, a donde yo dije que voy a llevar la economía al país. Dicho esto, ¿qué es lo que me da la encuesta? La encuesta me da el estado de situación. Me sirve para saber la radiografía de qué es lo que siente la sociedad. A partir de ahí, nosotros fijamos un norte y diseñamos las políticas que nos lleven a ese norte. Es muy distinto la forma de hacer política. Porque la otra es la del populista. Esto es darle una visión de estadista. Es decir, lo que yo diría de la posición de Pichetto, digo, pobre Pichetto, digamos, está cargando él con toda la basura que es toda la política tradicional. ¿Pichetto era más aliado del gobierno? No, él es aliado del partido del Estado. Es un tipo que siempre vivió del Estado. Es un tipo que fue el que comandó la bancada del quiserismo en el Senado. Es el que usó los artilugios institucionales para proteger a Cristina. Y es el mismo que se queja porque hay gente cantando en el Congreso y no dijo nada cuando tiraban las banderas de Néstor y Cristina en el Congreso, ¿no? O sea, ese es ese ser inconsistente, incoherente y que de estar con el quiserismo se fue con Macri y después Dios se junta con personas verdaderamente siniestras. Aerolíneas Argentinas. Bien, fíjese esto, cuando nosotros mandamos todo un programa de privatizaciones, eran cerca de 50 empresas. El Congreso, en este juego republicano, digamos, nos limitó a 11 y algunas no plenamente. Dentro de las que se quitaron fue estuario Aerolíneas. Aerolíneas nosotros hicimos una reducción de personal de 1500 personas, sino que además se logró equilibrar las cuentas de Aerolíneas, o sea, se está haciendo un trabajo importante con Aerolíneas, pero cuando nosotros llegamos, o sea, por ejemplo, el 10% solamente quería que la privaticemos. Igual su propuesta de campaña fue entregársela a los empleados. Sí, pero por eso, deme tiempo que son varios elementos. Entonces, y digamos, solamente el 10% quería privatizarla. Nosotros igual la mandamos al Congreso, el Congreso no nos dejó. Entonces, empezamos con el problema, el plan de relación de incenso no teníamos otra alternativa. Entonces, frente a la salvajada liderada por Viró, en ese contexto, hoy el consenso de la sociedad es 50-50. ¿Qué es lo que hicimos? Frente a la bestialidad, tomamos un proyecto de Juntos por el Cambio, adherimos a ese mismo proyecto y la estamos proponiendo privatizar. Y si no se puede privatizar, estamos dispuestos a entregárselas a los empleados. Ustedes se lo ofrecieron a los empleados. Sí, claro. El problema es que no la quieren. ¿Y si no se puede privatizar? ¿Qué van a hacer? Se la vamos a dar a los empleados. Igual tenemos varias propuestas para privatizarla. ¿Ah, sí? Sí, hay varias empresas que ya manifestaron su interés. ¿De entrar como accionistas o directamente quedarse con la empresa? Quedarse con la empresa, sí. Con lo cual, se está trabajando en eso. Por lo menos, hubo compañeros con cinco líneas aéreas. Y si los números siguen el curso que están teniendo y queda una compañía saneada, ¿para qué venderla? ¿Y para qué tenerla? Yo particularmente creo que tiene que tenerla, pero... ¿Pero por qué? Si Brasil no tiene, el propio Lula privatizó Bari o el propio Bujica Pluna en Uruguay. Sí, digamos que Pluna era casi privada lo que había hecho el Estado Uruguayo en un naval que terminó cayendo. Yo creo que tiene ser estatal, pero es mi idea. Yo creo que tiene que tener una línea aérea argentina. Pero el punto es si las cuentas están en orden. Nosotros pusimos las cuentas en orden y cuando venga el próximo, ¿qué hacemos? De vuelta volvemos a hacer populismo con las empresas del Estado. Digo, demuéstreme alguna empresa del Estado que funcione mejor que una privada. Porque cuando el Estado se equivoca, le pasa la cuenta al pagador de impuestos. Cuando una empresa privada se equivoca, digamos, se hace cargo el empresario. ¿Y cuándo se va a definir eso? Ahora estamos mandando esta ley. Si no pasa, bueno, se le entregaremos a los empleados. Vuelvo al tema de crecimiento económico o marcha de la economía. Yo estaba viendo los últimos informes de distintas consultoras, entre ellas, bueno, ahí creo que en la etapa de no sé si de Página 12 habla de 1816. Lo que muestran las consultoras es... RAPDA 12. ¿Eh? RAPDA 12. Sí, pero la consultora es una consultora de mucho nombre. Y lo que está mostrando es un crecimiento de muchos sectores en julio, menos sectores en agosto y menos sectores en septiembre. ¿Qué es lo que ven ustedes? Nosotros consideramos que la realidad es heterogénea y que en ese momento hay momentos que tira más y hay momentos que tira menos. Pero nosotros creemos que, digamos, en el neto los números son positivos y estamos saliendo. ¿Qué creen el año que viene de la Argentina? De hecho, digamos, fíjese, yo no hablo de números, pero miren el consenso de mercado. ¿Cuánto es? El consenso de mercado habla de una expansión del PBI de 5 o 6%. Bueno. ¿Eso es lo que ustedes estiman también? Más allá del mercado. No, pero nosotros no trabajamos las proyecciones, nosotros las utilizamos para armar escenarios, no para... Entonces, fíjese que una de las cosas que tiene la ley de presupuesto con déficit cero es una construcción que neutralice el efecto de la inflación y del crecimiento, justamente para eso, para que usted tenga el equilibrio fiscal independientemente de eso. La responsabilidad del crecimiento económico no es mía. De vuelta, no soy fatalmente arrogante. No, usted tiene que el gobierno y el Estado tienen las condiciones para que las inversiones ligadas sean que sea en la economía. Las condiciones son que yo les ofrezco equilibrio fiscal, no emisión, o sea, una moneda fuerte y les aseguro que no va a tener turbulencias cambiarias. Yo me ocupo de eso. El resto, digamos, las inversiones determinan el sector privado. Yo le podría decir que hay muchos elementos para ser optimistas respecto a la evolución futura. El primer punto es el siguiente. Si usted se fija, sistemáticamente los salarios reales vienen subiendo. Es decir, los salarios le vienen ganando hace cinco meses seguidos a la inflación. Punto uno. Las jubilaciones vienen ganando en términos reales y de hecho están más de 5% arriba de lo que estaban en noviembre. Y si usted la toma en dólares, se triplicaron. Pero con una economía mucho más cara en dólares también, ¿no? Bueno, también. Pero digamos, usted ganó el triple en dólares. Y cuesta el triple vivir en dólares. En la Argentina no crea porque, digamos, los precios no subieron, digamos, 200%. Así que, digamos, no es cierto eso. La inflación no es del 200%, es del 100%. Dicho esto, por lo tanto, usted tiene mejoras en los salarios reales, tiene mejoras en las jubilaciones. De hecho, yo les mencioné el trabajo de González Rosada que la pobreza pasa del 57 al 49. O sea, esos ocho puntos no es magia, es mejora del salario real. No solo eso, recuperar. Punto 1. Punto 2, usted tuvo un ciclo de stocks. Sí. Es decir, durante la última parte del gobierno anterior se acumularon muchos stocks para protegerse del desastre monetario. Se consumió. Se consumió, eso fue lo que agudizó la caída de la primera parte del año y eso se está recomponiendo. Por lo tanto, usted tiene cíclicamente dos elementos del ciclo que empujan para arriba. Eso por un lado. Después, usted tiene cuestiones estructurales que empujan para arriba. El haber hecho el ajuste fiscal, el haber, una de las cosas que implica es una fuerte baja de la tasa de interés y eso es lo que permite que haya más crédito, más inversión. Que es uno de los sectores que muestra la recuperación. Ah, bueno. No solo eso, sino que además, fíjese, porque esto es interesante, eso implica que usted puede acumular más capital, eso es más trabajo, eso son mejores salarios. No solo eso, sino que además, hay un tema no trivial. Nosotros cuando asumimos estábamos discutiendo la hiperinflación. Hoy estamos discutiendo créditos a 30 años con cláusulas de ajuste. Ahora, fíjese que interesante, porque todo ese ahorro fiscal de 15 puntos del PBI se volcó a qué? A que hubo un aumento del ahorro y que eso ahora va a financiar el sector privado. Esto es muy importante, porque esto es algo que puede generar crecimiento económico aun cuando usted siga teniendo cepo. Y el otro elemento adicional importante es que nosotros hicimos reformas estructurales, no solo que hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina, digo yo que es más grande que la de MN, sino que además, fíjese lo que es el ministerio de Sturzenegger, todos los días desregulando algo, todos los días desregulando algo. Entonces nosotros estamos yendo hacia una economía más libre. Mi objetivo es que Argentina sea la economía más libre del mundo y que de esa manera Argentina se convierta el país más próspero del mundo. O sea, nosotros trabajamos todos los días en ese objetivo. Con lo cual, si usted se fija, estamos, las cuestiones cíclicas juegan a favor y las cuestiones estructurales juegan a favor. Lo que pasa es que Roma no se construyó en un día. Es decir, usted el crecimiento económico no lo construye en un día. Entonces, yo lo que digo es que mirar los números con mayor detenimiento, hay que, si usted viene de una caída, si usted viene de una caída y usted frena la caída, está claro que está mejor porque frenó la caída. Bueno, si usted toma estos números acá en el piso y compara contra el año anterior, claro que le van a dar negativo. Eso es una obviedad. ¿Pero a usted le importa la historia o le importa de acá para adelante? Está mío hoy para adelante. Ya está. Todo el mundo le importa para adelante. Lo que pasó ya pasó. Es parte de la historia. Creo que hay algunos que están mirando para atrás. Bueno, está bien. No importa que miren para dónde quieren. O sea, yo digo, le voy a proponer a los argentinos mirar para adelante. Parece bien. ¿Ok? Entonces, cuando yo, entonces tengo que estar mirando los desestacionalizados. Cuando miro los desestacionalizados tengo números muy positivos. Cuando yo miro el PBI de julio, que dio 1,7. ¿Sabe cuánto es? Digo, si yo le digo una economía que crece al 5%, es un numerazo, ¿no? Es un número muy bueno. ¿Sabe cuánto es el decrecimiento desestacionalizado mensual eso? 0,4. ¿Se da cuenta que 1,7 es un numerazo? ¿Se da cuenta que cuando la industria dio 1,5 es un numerazo? ¿Qué es lo que quiero decir? Son números muy fuertes. Obviamente son tan fuertes que en el mes a mes usted va a reacomodar. Y el otro tema que es muy importante que andan, digamos, la estupidez esa del consumo. Porque pareciera que los empresarios son todos tontos que producen para no vender. Sería bastante sospechoso que sean tan tontos. Digo, cuando sea así, yo diría, ¿por qué no tratan de ser más respetuosos y tratar de ver qué es lo que están haciendo? Porque una de las cosas que pasa es que cambió la modalidad de venta. Entonces, de repente, los indicadores de consumo que tenemos, primero, que nunca predijeron bien el consumo. Primer punto. Segundo punto, son cosas muy puntuales. Ahora, ¿por dónde cree que más cumpla la gente? Por Mercado Libre. Mire lo que son los números de Mercado Libre. Le propongo que mire lo que es el tuit que hizo Galperín. ¿Por qué no se ponen a mirar los números de Mercado Libre ahora cuando se publiquen los datos en la que sea la presentación de balance? Y vamos a ver dónde estamos en consumo. Presidente, muchas gracias por el tiempo. No, por favor, muchas gracias a usted, Antonio. Por favor. Analizar un tema candente que tiene a la comunidad global en vilo. El controvertido enfoque del presidente Javier Milley para solucionar los problemas económicos de Argentina. Desde que asumió el cargo, Milley ha implementado severos recortes presupuestarios, incluyendo un recorte de un tercio a la financiación de la investigación científica. Los partidarios de Milley argumentan que sus medidas drásticas son necesarias para abordar los desafíos económicos de Argentina. Creen que reducir el gasto público y combatir la inflación son pasos cruciales para atraer inversión extranjera y estabilizar la economía. Sin embargo, los críticos están profundamente preocupados. Argumentan que las políticas extremas de Milley podrían causar más daño que bien. La comunidad internacional está observando de cerca. Algunos líderes mundiales están preocupados por las posibles consecuencias si las estrategias de Milley fracasan. Otros están adoptando un enfoque de esperar y ver, con curiosidad por saber si estas medidas audaces darán sus frutos o profundizarán aún más los problemas de Argentina. Al final, el éxito o el fracaso de las políticas de Milley no sólo dará forma al futuro de Argentina, sino que también podría tener un efecto dominó en toda la región y más allá. Es una apuesta arriesgada con los ojos del mundo observando. Gracias por acompañarnos. Si te ha parecido informativo, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte para obtener más contenido sobre la dinámica política global. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!